Algo, algo, de lo que sea, no, ya me imagino Inés, de lo que sea, a mí no se me caen los anillos por trabajar en, 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 limpiando suelos, pero yo voy a pedir un trabajo de camarera o de limpiadora, siga 100 metros y realice un giro de 180 grados. Realice un giro de 180 grados y gire a la izquierda. Estudiando, estudiando, haciendo directo financiero a nivel nacional. Gire a la izquierda, gire a la izquierda. Ahora en casa, con tratamiento psicológico por, por, por la impotencia que supone el. Gire a la izquierda. Simplemente eso y, y bueno, comiendo lo que puedo porque mis padres son pensionistas, no son de aquí y, 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 me pueden ayudar demasiado. Siga 1,2 kilómetros y gire a la derecha.